¿Qué tal? Vamos a comenzar. ¿Dónde estoy? ¿Qué te vas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? No olvidemos que las monarquías que han vencido a Napoleón, las que han derrotado a Napoleón, son monarquías absolutas, son monarquías que defienden el antiguo régimen, son monarquías que están totalmente de acuerdo con que los seres humanos estemos separados según nuestro origen, los nacidos para mandar y los nacidos para obedecer. Son estas monarquías que aceptan que el poder esté concentrado en un solo hombre, el rey con poder absoluto. En conclusión, son monarquías absolutas, son monarquías de antiguo régimen. Ellas son las monarquías vencedoras de Napoleón. Entonces, consideran que Napoleón derrotado, todo puede volver a ser como antes. Entonces, lo que pasa es que estas personas, estos reyes, y esto era algo muy de la época, lo que pasa es que en esta época las personas creían que la historia la enseñaban los grandes hombres. Es decir, que eran los grandes hombres, las personas, los que dirigían el devenir histórico, y que las masas, como si fueran pues grupo de personas descerebradas, seguían a los grandes hombres. Por lo tanto, bajo esta visión, ante el encarcelamiento de Napoleón, el pueblo francés ya no tendría a quien seguir y obedecerían el restaurar el orden del antiguo régimen. Pero esto estaba totalmente equivocado, totalmente mal, ¿no? Totalmente mal. ¿Por qué? Porque te comentaba la semana pasada, ¿no? Estamos hablando que la revolución está ahí en 1789, en Napoleón que hay en 1815. Estamos hablando de 26 años. 26 años, más de dos generaciones. Esa gente ha nacido sin tener antiguo régimen. ¿Cómo lo devuelves al antiguo régimen? No solamente es gente que ha nacido sin tener antiguo régimen, ha nacido en un régimen que es totalmente opuesto, es un régimen de igualdad. Además, esta gente ha peleado por esta libertad. Esta gente ha sudado, la ha sangrado, ha visto familiares morir, ha visto amigos morir. Ellos mismos han sido heridos, mutilados. Entonces, ellos están orgullosos por lo que han luchado. No vas a venir de buenas a primeras solo porque a Napoleón lo metieron preso a decirle, bueno, lo sentimos, todo vuelve como antes. No va a pasar eso. Eso no va a suceder. Por eso que la restauración fue un intento. Intento, pero fallido. Totalmente fallido. ¿Está claro? Pues vamos a hablar de ese intento. De verdad que acá me están haciendo unas preguntas. Acá me han saludado. Nicolás me dice, buenos días, profe. Sé que no es de su curso per se, pero me preguntaba. Si lo que pasó en la guerra en Salitre fue culpa del Perú. Porque veo cómo se metieron en un conflicto ajeno. Y pienso que lo hicieron solamente porque Perú estaba declarado en bancarrota en ese entonces. Y quería explotar también el Salitre boliviano. Bueno, sí, ¿no? Hola, Carol. No es mi curso. Pero... Ponte en el pilloco de Chile, ¿no? Vas a iniciar una guerra contra Bolivia por Salitre. ¿Por qué no elevar la apuesta y meter a Perú? Aparte que... Y esto lo voy a ver hoy día también. Hoy día voy a ver eso. Hoy día voy a ver eso. Justo me das pie al tema de hoy. Hay una cosa que deben entender ustedes. ¿Ya? Hay una cosa que deben entender ustedes. ¿Cómo nos vemos nosotros como peruanos? No es de la misma forma como los sudamericanos no vengan a nosotros. ¿Me lo voy a entender? No es de la misma forma. Nosotros los peruanos, en especial los limeños, los costeños, perdón, tenemos una visión muy negativa de nosotros mismos. Muy, muy negativa. Y eso tiene que ver con la historia. No con la historia del pasado, sino cómo te cuentan la historia. Y ese va a ser el tema de hoy. En cambio, como Sudamérica nos veía, era totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, para muchos países sudamericanos, como el caso de Chile, su desarrollo pasaba por atacarnos a nosotros. Y esto lo tenía pensado Chile, lo tenía pensado Ecuador, lo tenía pensado hasta cierta media Colombia. Bolivia también. Ay, Bolivia. Lo que sucede, insisto, y lo vamos a ver hoy día. Hoy día va a ser tema de eso, así que te dejo ahí la pregunta para completártela, joven. Bueno, lo que sucede, insisto, es que la manera como nos veía, y tal vez nos vea Sudamérica, es muy distinta a la manera como nosotros mismos nos consideramos. Y nosotros nos consideramos... O sea, como país tenemos una baja autoestima. Esa es la verdad. Y ahora te voy a explicar el origen de eso. Porque ese es el tema de... Y ahora te voy a preguntar, lo que no me quedó claro, Napoleón murió envenenado de cáncer. De cáncer muere Napoleón. Napoleón muere de cáncer, Jonathan. Y él muere de cáncer en el estómago. De eso muere Napoleón. Lo que sucede es que en el análisis que le hacen a sus cabellos, porque Napoleón regalaba mechones de cabellos, se ha encontrado una fuerte concentración de arsénico. Y el arsénico es un veneno. Pero, dato curioso, el remedio, la medicina que tomaba Napoleón contenía arsénico. Es decir, él tomaba una medicina que tenía cantidades de veneno. Pero se sabe que él muere de cáncer. Él lo termina matando de cáncer. La restauración se inicia en el Congreso de Viena. El Congreso de Viena tiene dos fechas. ¿Por qué tiene dos fechas? Ah, porque primero se llevó a cabo en Austria, en el 14, cuando Napoleón es derrotado la primera vez, la gran derrota de Napoleón en Lipsi. Y a Napoleón lo terminan enviando a la isla de Elba, si te acordarás. A Napoleón lo envían a la isla de Elba y Napoleón termina en esa isla. Y luego Napoleón se escapa. Regresa a Francia, inicia lo que se conoce como el gobierno los 100 días y lo vuelven a derrotar. Entonces, cuando Napoleón es enviado a Elba, las potencias europeas vencedoras forman el Congreso de Viena, en Austria. Cuando Napoleón se escapa de Elba y regresa a Francia, en lo que se conoce como el gobierno de los 100 días, Napoleón, el Congreso de Viena se desarma, o sea, se cancela. Se enfrentan a Napoleón, lo derrotan en Waterloo y se vuelven a reunir en el Congreso de Viena. Por eso el Congreso de Viena tiene dos fechas, 14 y 15. Y con el Congreso de Viena se inicia la restauración, porque el Congreso de Viena, impulsado por Metermich, este ministro austriaco, buscan rehacer el mapa europeo que Napoleón había trastocado y buscan defender el antiguo régimen. Perdónenme si por rato bostezo, pero es que tomó una medicina para la gripe y esta medicina me da sueño. Estoy que tomo más café. Estoy por lapsos de hiperactividad y de sueño. Así que estoy mal. No, estoy la profesora. A mí no va a pasar eso. Porque tú eres joven, pero yo tengo 44. Pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí está, ¿no? La defensa del antiguo régimen. Ahí está Metermich. Alexander von Metermich. Y tenemos las alianzas internacionales. La famosa Santa Alianza, que la forman tres países, que es Austria, Rusia y Prusia. El objetivo de esta Santa Alianza era evitar que volviera a darse una revolución tipo la francesa. El objetivo de esta alianza era evitar que se dé eso. El objetivo de esta alianza era mantener a raya cualquier intento de revolución que hablase de igualdad, que hablase de democracia, de división de poderes. Para los miembros de la Santa Alianza, a ellos se les había escapado de la mano la revolución francesa. Ellos estaban convencidos que si hubieran ellos detenido la revolución mucho antes, nada de todo esto se hubiera dado. Napoleón, la muerte del reino. Entonces dicen, ¿sabes qué? Actuamos muy caro de ello. Hay que crear una Santa Alianza. El problema es que el pueblo francés y con las campañas de Napoleón, gran parte del pueblo europeo, ya tiene interiorizado la idea de la igualdad. Cuando Inglaterra forma parte de la Santa Alianza, ya no se llama Santa Alianza, se llama Cuádruple Alianza. Cuádruple Alianza. Y listo. Vamos a entrar al tema de hoy. Jonathan me dice, ¿por eso Francis te viene en España? Me entiendo a qué te refieres, en qué contexto de lo que he dicho te estás refiriendo, Jonathan. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Los términos izquierda y derecha nacen en la Revolución Francesa. En la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, los que se sentaban a la derecha de la Asamblea eran los monarquistas, es decir, los que querían que la monarquía se mantenga. Los que se sentaban a la izquierda eran los republicanos, es decir, los que querían cambiar la forma de gobierno de monarquía república. Esa ubicación y característica ya ha hecho que hasta el día de hoy a todas las personas que tengan un pensamiento político conservador hasta reformista, pero conservador, se les digan que son personas de derecha. De derecha, es decir, no quieren grandes cambios. Quieren que o se mantenga la situación tal cual está o que haya mejoras sin cambiar la situación. Por eso que te hablan de extrema derecha o centro derecha. La extrema derecha es la que no quiere cambios. Quieren que todo se mantenga y su discurso es muy radical, muy brutal y utilizan la violencia. El centro derecha es la derecha que está mucho más pegada al centro, por eso es un término, y por ende pueden asumir ciertos cambios, pero quieren mantener el sistema tal cual está. Ellos son más proclives a las reformas. La izquierda se le dice a todo pensamiento político que va en contra del sistema. Todo pensamiento político que quiere cambiar el sistema, que lo que busca es el cambio del sistema por un sistema nuevo. También la izquierda tiene en la actualidad sus variantes. Está la extrema izquierda. Y está el centro izquierda o la izquierda moderada, que es la que pretende los cambios, pero va haciéndolo de a poco. De a poco. Negoce con el centro derecha. A eso lo llaman izquierda y derecha. Dato curioso porque los rusos no eran católicos, eran cristianos ortodoxos, los prusianos eran protestantes y solamente los austríacos eran católicos. Pero vos llamás Santa Alianza, ¿por qué? Porque buscaban proteger, entre comillas, a la iglesia una revolución. Sí, brilli, algo así. ¿En qué sentido más fuerte? Si es una de las revoluciones más grandes de la humanidad, podríamos decir que sí, porque es la revolución que permite que gran parte de la humanidad asuma un régimen democrático. ¿Está entre las más grandes de la humanidad? No. Porque sus consecuencias no abarcan todo el planeta. No es como la revolución neolítica, donde hay un paso de la cacería a la agricultura, que sí es una revolución enorme. O no es como el caso de la revolución industrial, que lo veremos en siguientes clases, donde también es un cambio enorme. La revolución francesa es un cambio, pero que afecta principalmente al mundo occidental. Al mundo occidental. Al mundo oriental, no. Ustedes deben entender algo, ¿no? A veces la gente dice cómo países como Rusia aceptan a un dictador como Putin. La respuesta es bien simple. ¿Por qué Rusia es Asia? Los asiáticos no pasaron por una... Los rusos no pasaron por una etapa democrática. Los rusos pasaron del zarismo en el siglo XX al socialismo de la Unión Soviética. Y ambas formas de gobierno tienen una característica que se mantuvo hasta hoy. El poder del Estado es muy fuerte. Y hasta cierto punto, muy represor. Esa característica que tienen los rusos durante el zarismo de más de 500 años y luego con la Unión Soviética, queda en la población rusa, que es, por más que tenga internet, por más que tengan redes sociales, queda en la población rusa una marca a fuego. Una marca que no se borra. Y esa marca, ¿cuál es? Que ellos son muy proclives a ver en un Estado poderoso, en una figura poderosa, una forma de gobierno. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos distinto. Los europeos lo ven distinto. Entonces, tiene que ver, la característica de un país tiene que ver con el proceso histórico que ha vivido. Y vamos a hablar de eso ahorita. ¿Alguna pregunta más? Por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Están ahí? ¿O no me escuchan? ¿Me lo van a escuchar? ¿O es el chat? Creo que está mal internet, ¿no? Voy a salir y voy a regresar, ¿verdad? Es que no me escribí ni nada. Gracias. ¿Ha bajado? vam a entrar, ¿verdad? ¿Alguna? ¿El讲? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Por que lo dijeron? ¿Qué es lo dijeron? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Dejeron lo que dijeron lo dejeron? ¡Dejeron lo que dijeron? ¿Lo dijeron un flujón? ¡Pues dijeron lo que dijeron a en una pública divide en Serra? ¿Eso es lo direon o algo? ¿Dejeron lo que dijeron? ¿Verdad? Gracias. 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 En realidad me había quedado con él. Disculpen chicos. No me he ido. Me había quedado con la pregunta de Jairo de las 10 y 2. Ahí se quedó todo. Gracias, Abigail. Ahora sí me van a escuchar autoritarismo. Rusia no tuvo una revolución el 17 también con todo el Domingo Rojo. El Domingo Rojo es del 5 Ariel, del 1905. Pero sí, tuvo una revolución rusa el 17, que lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre monarquía constitucional y parlamentaria? En la monarquía constitucional, Jonathan, el rey tiene poder. En la parlamentaria, el rey tiene poder equivalente al parlamento. En la parlamentaria, el parlamento tiene poder mucho mayor que el rey. ¿Por qué las personas ven tanta diferencia en los soldados del alemán, del bigotito, y los socialistas de inicio del siglo XX? No entiendo la pregunta, Nicolás. ¿Puedes repetirla, por favor? Gracias, Giancarlo. Gracias, Carlos. Si me escuchaba, dice... Sí, profesor, sí, profesor. Sí, gracias. Sí, pero, o sea, como te digo, Carlos, ustedes me escuchaban, pero yo no los leía a ustedes. Veo acá que ustedes me han estado escribiendo, 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 y yo no los voy a leer. Y ahora sí. Jonathan me dice, Francia interviene en España para impedir. Un régimen constitucional. Así. Sí, no sé si es cierto. En la época de Napoleón. Nicolás, para mí, los dos se expropiaron. Ambos pelearon contra una clase dominante de sus respectivos territorios. Claramente, unos se pasaron más que otros, pero los veo bastante parecidos. Unos son nacionalistas desacervados y otros bajo la excusa de una causa justa. Creo entenderte, Nicolás, que te estás refiriendo a la similitud que hay entre el nazismo y el socialismo. ¿A eso te estás refiriendo? ¿Entre el socialismo, la Unión Soviética y el fascismo de Hitler? ¿A eso te refieres? Ya. ¿Qué entiendes, Díaz? Ya, todo eso se pide con el tema de hoy. Eso se pide con el tema de hoy. Vamos a hacer el tema, ya. Vamos a hacer el tema. No es que estaba pensado Jonathan intervenir. No es que estaba pensado intervenir. Lo que pasa es que España pide que intervenga. España pide su intervención. Y la santa alianza como que lo estaba pensando. Pero no es que querían venir. Inglaterra se abre. Inglaterra le avisa a Estados Unidos. Y la doctrina Monroe, la famosa América es para los americanos. Lo que hace es que Estados Unidos le pone el alto a Europa y le dice que no te metas con nosotros porque esto es mío. Esto va a ser para mí. Lo que pasa es que Monroe lo dice de una forma bonita, ¿no? Monroe dice cualquier país europeo que intente intervenir en la libre voluntad de los pueblos americanos de elegir su forma de gobierno será rechazado por el gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos saldrá con todo su poder a detenerlos porque América es para los americanos. Así lo escribe Monroe. Eso es lo que dijo. Lo que quiso decir es no se metan con mi continente porque este va a ser mío. ¿Ya? ¿Entiendes? Es como decir no te quiero o decirte no eres tú, soy yo. La misma payasada. Al final el resultado es el mismo. Te van a dejar. Solamente o te dejan de manera directa o te dejan pues con cierta esperanza. Es igual. Y es Monroe. No se sabe que hay un país en África que lleva su apellido de Monroe. No me quedó muy claro cómo se desintegró el Sacro Imperio Romano Germánico después de las guerras napoleónicas. No, lo que pasa es que el Sacro Imperio Romano Germánico no se desintegra después de la guerra napoleónica, se desintegra durante las guerras napoleónicas. No es después, es durante. Napoleón lo desintegra. Y Napoleón para tener su, su, tener una forma de gobierno que se adecue a sus necesidades y que lo obedezca, Napoleón crea la confederación del RIN. O sea, desintegra el CIRC y crea la confederación del RIN. Y luego el Congreso de Viena desintegra la confederación del RIN y crea la confederación germánica. Y de la confederación germánica nace Alemania. Que también lo vamos a ver ahora. No, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero hoy día doy las bases teóricas. ¿Cómo se llamaba ese país? ¿Qué país? Recuerden una cosa. Recuerden que, este, que cuando respondo a la pregunta, armo una respuesta. Entonces, tú me estás preguntando y no lo estoy leyendo al momento que tú me preguntas. Así que yo puedo decir A y tú me escribes ¿por qué A? Pero yo me mandé con todo el abecedario. Y cuando regreso a tu pregunta, no me acuerdo por qué me haces esa pregunta. Porque no recuerdo en qué contexto me la estás haciendo. ¿Me entiendes? Ah, ya. El país de África que lleva ese nombre. Ah, es así. Es Liberia. Liberia tiene como capital Monrovia en honor a James Monroe. Entonces, lo que pasa es que James Monroe, en la época del presidente Monroe, hay libertad de un grupo de esclavos africanos en Estados Unidos. No es que se da la ley de libertad, sino que se libera un grupo de africanos en Estados Unidos. Y este grupo de africanos libres caminaba por cierta zona de Estados Unidos del sur. Y eso preocupaba mucho a los terratenientes norteamericanos que la presencia de estos esclavos libres generara el sentimiento y la idea de libertad en los esclavos que aún lo sigan siendo. ¿Ya? Así que toma la decisión de deshacerse de estos esclavos. La pregunta es ¿cómo te deshaces de ellos? Decidieron devolvernos a África. Decidieron que debían regresar a África. El problema, el problema con los esclavos africanos es que no se sabe dónde vienen. Porque como los portugueses los robaban, los raptaban, nunca anotaban de qué lugar llegaron. Además, en los países de África que hoy existen son países creados en el siglo XIX. Entonces no se sabía de qué tribu o de qué espacio geográfico eran. Siempre se anotaba como lugar de procedencia el primer puerto europeo donde habían estado. O sea, se me sacaban, no sé, de Tanzania y mi primer puerto europeo que yo dejé, que yo toqué fue de Lisboa. Ahí me decían Julius Torres viene de Lisboa. Yo nunca supe de qué país africano venía. Era un problema devolvernos. Así que hablan con un príncipe africano en Europa para que este príncipe interceda en un reino, un reino africano para que los reciba. Entonces este príncipe habla con el gobernante de este reino para que reciba este grupo de esclavos que provenían de Estados Unidos. Y lo curioso para cerrar esto es que este rey africano le comenta al príncipe que los va a aceptar pero como esclavos. Entonces ya ellos vienen pero acá son esclavos. ¿Está claro? Acá van a ser mis esclavos. Y el príncipe es como que se queda en el aire porque dice no van a aceptar venir acá si son esclavos porque ojo en África también hay esclavos o también había esclavos. ¿Ven? Eso tengo bien claro. Entre africanos gente de color se esclavizaba. Hay que quitarnos esa idea ficticia de porque eres pobre eres humilde. De que porque era gente negra eran pobrecitos y como son pobrecitos son buenos. No es así. ¿Cómo decir que todo hombre es malo y toda mujer es buena? Solamente el hombre es malo por tener órganos genitales masculinos y la mujer es buena por tener órganos genitales femeninos. No es así. No es así. Eso no tiene ni pies ni cabeza ningún fundamento científico. ¿Entiendes? Ahora ¿Cómo le explicaba a los africanos que iban a regresar como esclavos? Lo que le dicen los norteamericanos es porque los norteamericanos tampoco iban a entender eso lo que le dicen los norteamericanos es mira ellos dicen que pueden regresar no hay ningún problema. Entonces Norteamérica y Estados Unidos ¡Ah ya chévere! Entonces que vayan ¿no? Que vayan. El problema fue que este príncipe africano le dice a los africanos le dice oye te quieren como esclavos ¿no? Entonces los africanos los ex esclavos hablan con los norteamericanos y le dicen no nos dejes aquí desarmados porque estos nos van a esclavizar. Estados Unidos le deja arma y este grupo grande de esclavos liberados hace una rebelión toma el gobierno de este país africano y se vuelven los gobernantes y esclavizan a los antiguos gobernantes y nombran el país con el nombre de Liberia que es Liberia en latín o en griego y gracias al presidente de Estados Unidos llaman a la capital Monrovia en honor al presidente de Estados Unidos Jim Monroe y creo que el país existe hasta el día de hoy a Liberia y su capital Monrovia listo vamos con el tema de hoy no sé y seguirá funcionando el chat porque el último que tengo es una dos puntos y un cero que Jairo ha puesto es el último que tengo no sé si ahí está ahora sí ya tengo el de Yanata sí, sí, sí en todos lugares había esclavos acá en el mundo andino también había esclavos en todos lugares había explotación en todos lugares a eso vamos a ir mira acá la revolución liberales primero vamos con las ideologías del siglo XIX la primera ideología es el liberalismo es la ideología o pensamiento que vemos que surge gracias a la revolución francesa y obviamente surge gracias a la ilustración ¿no? habla de los derechos y deberes de los seres humanos habla de que los seres humanos somos iguales ante los ojos de la ley o sea somos iguales en derechos y deberes esa es la igualdad esa es la igualdad hay algo que entender somos diferentes por cuestiones étnicas por cuestiones culturales por sexo también es este el hombre y la mujer no son iguales biológicamente eso es algo que que como se llama es algo que debe entenderse no son iguales biológicamente no pero lo que se lucha es por la igualdad legal porque sin importar si soy hombre soy mujer soy gay sin importar si soy de un color o de otro lo que importe es mi cumplimiento de deberes y el respeto de mis derechos y mi capacidad eso es lo que importe que yo esté en un cargo no porque soy hombre no porque soy mujer o porque soy gay sino porque soy capaz para ese cargo y si siendo capaz para ese cargo soy gay y estoy por encima de los hombres y de las mujeres que no tienen esta capacidad no por ser hombre por ser mujer sino que como personas no tienen la preparación no tienen los títulos ni el conocimiento que yo tengo debo estar ahí debo estar ahí simple debo estar ahí en ese cargo si estoy en ese cargo no porque sea mujer que lo soy sino porque tengo la capacidad la inteligencia por encima de hombres gays y otras mujeres debo estar ahí y viceversa si soy hombre y estoy en el cargo no por ser hombre sino que como hombre no como hombre sino como persona como persona que estudió se preparó que tiene inteligencia capacidad conocimiento etcétera etcétera estoy mejor capacitado que el resto debo estar ahí no porque sea hombre mujer o gay debo estar ahí por mi capacidad meritocracia igualdad jurídica ¿entiendes? eso es lo que se defiende la igualdad eso es lo que se defiende los derechos eso se defiende eso es lo que se debe luchar eso es democracia y esto lo propone los liberales del siglo XVIII y XIX soberanía popular lo hemos visto ¿no? el poder proviene del pueblo el poder del estado proviene del pueblo división e independencia de los poderes del estado claro antes el estado estaba concentrado sus poderes en el rey ahora está separado poder ejecutivo el rey o presidente poder legislativo el parlamento congreso y poder judicial y ambos tienen que ser autónomos eso de que que dice no no sé el congreso no deja trabajar al presidente pero es un poder autónomo el presidente no es el rey de un país en esta parte del planeta el presidente no es el rey del país el presidente es el administrador del país tú mira el país como una empresa ¿ya? como una empresa y pregúntate quién quieres que lo administre así de simple quién quieres que lo administre ¿entiendes? y si tú quieres que esa persona que va a administrar tu empresa tu país lo lleve a cabo según el plan que te ha dicho entonces dale las herramientas necesarias para que lo pueda hacer ¿qué significa eso? que si yo voy a votar por un presidente lo que debo hacer es votar por congresistas del partido de ese presidente porque nosotros cada cinco años en el caso peruano votamos por dos poderes del estado y dos poderes autónomos el poder ejecutivo representado en la figura del presidente y el poder legislativo representado en la figura de los congresistas que nos toca votar por la región en la cual vivimos es por eso que el presidente tiene más votos que los congresistas porque yo voto por los congresistas de Lima el que está en Puno vota por los congresistas de Puno pero para el presidente vota todo el país el congresista de Lima representa los intereses de Lima y obviamente también va a velar por los intereses del país pero principalmente por su votante de Lima y el poder legislativo ¿qué es lo que hace? prepara las leyes o aprueba las leyes que luego ejecutará el presidente división de poderes e independencia de poderes si yo que si el presidente por el cual yo voté me dice que va no sé va a a a subir algo o bajar impuestos lo lógico es que yo vote por su congresista para que al momento que el presidente se proyecto de ley el congreso se lo apruebe porque tiene mayoría congresal o mayoría parlamentaria o mayoría legislativa pero si yo voy a votar por presidente y por congresista voy a votar por otro partido obviamente que va a tener oposición muy férrea la oposición no está mal la oposición férrea está mal la oposición sin sentido está mal el oponerme por oponerme está mal es como querer que el carro avance pues aplastando pues el acelerador y el freno al mismo tiempo no avanzar y eso es lo que la gente no entiende eso es división e independencia de poderes el congreso tiene independencia claro igual que lo tiene el poder judicial respeto a la propiedad privada defiende el librecambismo económico el librecambismo quiere decir que es el mercado el que fija los precios y no es el estado cuando el estado fija los precios a eso se le llama intervencionismo lo opuesto al liberalismo es el conservadurismo el conservadurismo viene a ser lo que me preguntaron ¿no? lo de derecha lo que quieren mantener o conservar la situación como está ¿qué es el nacionalismo? a ver leamos primero ¿qué nacionalismo? y te lo explico porque esto esta palabrita es moderna ha causado y causa guerras y conflictos hasta el día de hoy sostiene que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza lengua historia tradiciones en común no te asustes por la palabra raza porque ten en cuenta que es una ideología del siglo XIX y en el siglo XIX se cometía el error de creer que existían razas se cometía ese error defensa del derecho de autodeterminación política de la nación doctrina que exalta la patria se expresó en la cultura a través del romanticismo te explico a ver mira acá vamos a ponerlo por acá mira acá a ver qué han puesto ustedes están llegando los chat que lo tardan pero Nicolás ahí está el problema de los que votan por ellos ahí está el problema de los que votan por ellos ustedes todavía no votan así que piensen bien en quién van a votar ustedes porque al final los congresistas que están ahí los alcaldes que estarán no entran porque los mande un rey es porque la gente vota por ellos si tenemos personas que están votando porque me dijeron cosas bonitas porque me prometieron un poste en mi barrio o porque mi tío va a tener chamba porque va a ingresar con él es el problema ahí está el problema el problema no solamente es quienes entran al poder es quienes votan por esas personas ¿me entiendes? es el problema el problema es quienes votan por esas personas ¿ya? ahí está el punto ¿por qué votan por esas personas? ¿y por qué vemos en el poder una fuente de negocio una fuente de riqueza? y eso refleja que la sociedad específicamente la sociedad peruana es una sociedad corrupta el gobierno peruano no es solamente corrupto la sociedad es corrupta ¿te entiendes? vamos a ver eso vamos a ver eso Yamir me dice profe ¿usted ha decidido por quién votar? ¿aún no? no hay duda no hay duda voy a ver si voto vicio o mi voto voy a ver voy a ver probablemente tiene sus fascistas ¿no profe? por lo de Corizo a eso vamos a ver el concepto de nación es un concepto moderno es un concepto que nace con la ilustración es un concepto que nace en el siglo 18 antes no había el concepto nación antes lo que había era el ser súbdito de un rey entonces yo era egipcio porque soy súbdito del faraón yo era no sé yo era jatunruna porque soy súbdito del inca es decir la relación que existía entre el estado y el pueblo o la población era una relación de dominio una relación de dominio ¿me entiendes? Jonathan ¿en serio estás preguntando si alguien vota aquí mientras yo estoy explicando? ¿en serio vas a utilizar el chat del salón mientras estoy explicando nacionalismo para hacer conversación de votación de alcaldía? y después preguntan ¿por qué somos corruptos? no no me molesto nada me molesto no se preocupe a ver sigamos entonces había ese concepto ¿no? ese concepto de propiedad yo soy yo soy formo parte del imperio inca porque me conquistó porque me queda no me metes tú en la edad media europea en la edad media europea en la edad media europea lo que vamos a encontrar es las famosas relaciones feudales entre los nobles los que nacieron para mandar los nobles existe la relación feudo-vasayal yo soy tu vasayo tú eres mi señor yo te protejo tú me das feudos esa es la relación feudo-vasayal entre nobles en relación de la nobleza con el pueblo es la relación de servidumbre yo te trabajo yo te tributo tú me defiendes te trabajo me defiendes siervo campesino noble por lo tanto yo soy un señor feudal francés porque yo tengo una relación feudal con el rey de Francia y el rey de Francia es el dueño de todo esto yo soy francés porque vivo aquí y porque tengo una relación de servidumbre con un señor francés por lo tanto en Europa vamos a centrarnos en Europa en Europa la relación que existía entre las poblaciones y la definición de francés español portugués etcétera en muchos reinos pasaba por su permanencia generacional en ese espacio geográfico o reino y por su relación de servidumbre con un señor feudal o un señor de ese reino estas relaciones tanto la feudo-vasaial como la de servidumbre se sostiene en la idea de que los nobles reinan porque Dios así lo quiere y por lo tanto los siervos tienen que obedecer a los señores o a los nobles porque es un designio de Dios el famoso pues derecho divino en el siglo XVIII la ilustración francesa cuestiona critica y destruye teóricamente este principio dice no pues no es racional cuando acá Dios quiere que tú reines pruebas demuéstramelo recuerden que la ilustración tiene una visión crítica de la sociedad pero es una crítica constructiva porque estoy criticando y destruyendo el absolutismo destruyendo el antiguo régimen destruyendo la sociedad estamental pero estoy proponiendo algo que lo reemplace cuando destruyo la idea de sociedad estamental propongo la idea de igualdad cuando destruyo la idea de gobierno absolutista propongo la idea de división de poderes proveniendo su poder del pueblo pero cuando destruyo el antiguo régimen con la ilustración de forma teórica y con la revolución francesa de forma práctica queda un vacío porque la pregunta es ¿qué soy? yo era francés por mi relación con mi señor yo soy su siervo yo soy su siervo por designio divino viene la ilustración y la revolución francesa y me dice que eso no es así entonces ¿qué soy? yo vivo en Lima en el siglo XVIII y yo soy español español mestizo español criollo español indígena pero soy español y soy español porque vivo en un virreinato español y soy español porque soy súbdito del rey de España eso quiero que entienda está el español nacido en España el español nacido en América el mestizo pero el mestizo también es español ¿entiendes? el mestizo también es o sea legalmente es español porque es un súbdito del rey de España en América ¿entiendes? también son españoles Lima fue considerada una de las ciudades españolas más grandes entre el siglo XVI XVII y XVIII lo que hay que entender en este ejemplo que estoy porque estoy hablando de España España es monarquía siglo XVIII y XIX lo que quiero entender es que todos los americanos éramos españoles ahora ¿cómo nos veía? éramos españoles porque teníamos relación con el rey de España una relación de servidumbre una relación de dependencia pero teníamos cuando vienen las ideas ilustradas y cuestionan este derecho divino del rey y en el caso americano específicamente las ideas ilustradas vienen con las ideas independentistas la pregunta es ¿qué somos? ya no soy español ¿qué soy? porque Perú era un virreinato ojo Perú como Perú nace como virreinato los incas no tenían el concepto Perú el término Perú nace con el virreinato te independizas y quieres por eso que el espacio geográfico del país independiente que nace de estas guerras de independencia en el siglo XIX toma como fronteras el virreinato peruano la famosa intendencia de Lima y asume el nombre de Perú porque en los últimos 300 años nos han llamado Perú virreinato de Perú virreinato de Perú reformas borbónicas virreinato de Perú somos Perú y por lo tanto somos peruanos ya no soy español soy peruano ¿qué es ser peruano? porque hasta hace poco era peruano porque era miembro del virreinato de Perú un virreinato español por él también soy español porque ser peruano significaba porque vivo aquí pero soy español pero ahora me han dicho que ya no lo soy ¿qué soy? soy peruano ¿qué es ser peruano? y los europeos también se hacían la misma pregunta ¿y qué es ser francés? si ya no soy súbdito del rey de Francia ya me lo mataron ya ¿qué es ser inglés? escocés irlandés portugués español ¿qué es ser eso? ¿qué significa? ¿qué soy? si ya no hay rey o si lo hay ya no es por designio divino es ahí donde el concepto nacionalismo eres la nación española o la nación francesa o la nación peruana es eso eres un conjunto de personas que tienen común un pasado que tienen común una raza que tienen común un idioma y costumbres entonces lo que me hace peruano o lo que me hace español o francés es que tengo un pasado en común todos los que formamos parte de Francia o de España o de Perú tenemos un pasado común punto uno punto dos tenemos un idioma común punto tres tenemos una raza común punto cuatro costumbres comunes te detienes ahí te detienes ahí ¿ya? próximo año ejemplo próximo año imagínate imagínate que está de moda los colores pastel colores rosados y celestes están de moda en polos rosados y celestes y todos si queremos estar a la moda vamos a comprar polos rosados y celestes una pregunta esa opción de comprar polos rosados y celestes ¿es libre o impuesta? ¿la moda es libre o impuesta? ¿tú qué pidas? gracias 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 martín no la moda es impuesta la moda es impuesta ¿no? si yo le digo a mi hija vamos a un lugar a que comas un helado yo ya le estoy imponiendo que va a comer va con un helado así que no me mire las hamburguesas no me mire los pollos a la brasa no me mire las chifas no mírame las heladerías ella va con la sensación ficticia de que ella va a elegir no yo ya elegí previamente por ella yo ya elegí previamente por ella y ya elegí helados ahora ella tendrá una micro elección locuma fresa chocolate pero yo ya le marqué el perímetro yo ya le marqué el mar yo le marqué lo que va a elegir entonces ¿quién decidió qué parte del pasado nos une? ¿quién decidió qué idioma es el que se debe hablar? un conjunto de personas que impuso esa elección en España un conjunto de intelectuales no es que se reúnan que hagan una cofadrilla no 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 sino que tomaron la decisión que cuál es cuál es el momento histórico más grande de los españoles que nos puede unir a catalanes vascos castellanos sevillanos cordobeses cuál es el momento que nos une a todos y que podemos decir que es el momento que funda la nación española momento que nos sentimos unidos orgullosos el gobierno el reinado de carlos primero jazburgo para ellos el reinado de carlos primero jazburgo es el inicio de españa los franceses dijeron oye nosotros cuál es ese momento histórico que sentimos que hay ah el nacimiento de la población de los gajeros ese pueblo galo que se le hacía frente a los a los romanos que nunca fueron derrotados que recién julio césar con trampa nos derrotó los gajeros Italia dijo y nosotros cuál es ese momento que nos funda Roma el imperio romano cuál va a ser gobernamos casi toda Europa verdad no el imperio romano será nuestro momento fundacional y los alemanes dijeron y nosotros cuál es los germanos pues quién invade Roma quién destruyó Roma este pechito hermanos chicos pero esa decisión España carlos Francia galos Italia Roma Alemania Germania tú crees que se hizo por referéndum tú crees que dijeron a ver señores de toda Francia de toda España de toda Italia vamos a poner a votación qué momento en la historia ustedes creen te sientes identificado no te vas a sentir ofendido crees tú que es el momento más nacionalista o que nos identifica hay cinco opciones por favor tú crees que fue así no no entonces quiénes decidieron un grupito de intelectuales que tomaron la decisión cuál es el momento ¿está claro? perfecto y en el Perú ¿cuál fue el momento histórico que funda la nación peruana? ¿cuál fue el momento histórico? a ver ponte a pensar así piensa para ti así para ti ¿cuál crees tú para ti? ¿cuál crees tú qué es el momento histórico que funda la nación peruana? piensa qué es ser peruano y dime cuál crees tú que es el momento histórico que funda la nación peruana bien Jonathan bien Martín te doy mi opinión ¿les parece? para mí el periodo histórico que funda la nación peruana es el virreinato del Perú el virreinato del Perú esos 200 años de virreinato entre el siglo 16 y 17 olvídate esos fueron los momentos donde el Perú ahí estuvo habíamos indígenas negros blancos no nos jactamos de que el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga ¿en qué momento ese inga y mandinga estuvo presente en este espacio geográfico con los incas? ¿habían blancos en el imperio inca? o sea blancos europeos ¿habían negros africanos en el imperio inca? ¿se viene el señor de los milagros? ¿había procesión del señor de los milagros en el imperio inca? ¿qué momento? es el virreinato chicos el virreinato se gobernaba desde desde Panamá hasta Tierra del Fuego el imperio inca ni en sus mejores sueños tuvo tanto territorio ahora tú me dirás tú me dirás profe pero está mal porque usted está teniendo un discurso hispanista porque el virreinato es español y por lo tanto usted está teniendo un discurso hispanista y eso no es nacionalista ¿por qué? porque usted debería tener un discurso inca y a ti ¿quién te ha dicho que tú eres inca? ¿quién te ha mentido? ¿te apellas Pachacútec? ¿te apellas Tupayupanque? dime si tú mismo estás diciendo o ustedes están diciendo que los incas derrotaron a los chancas ¿los chancas de dónde eran? ¿de dónde eran los chancas? ¿de las inca? yo tampoco soy inca piénsalo inca es el cusqueño inca es venir de una panaca eso es ser inca ¿tú vienes de panaca? nuestros antepasados habrán sido jatunrunas habrán sido piñas habrán sido llanacunas ahora sé que una parte de ti dice profe está hablando mal llamen a mi profesor de historia del Perú para que lo ataque pero chicos piénsalo piénsalo por favor una de las cosas que odiamos del virreinato es que en el virreinato explotaron a los indígenas ¿no es así? ¿estamos de acuerdo? perfecto dime un solo periodo antes de los españoles que los indígenas no hayan sido explotados te leo siempre fueron explotados ¿de qué estado? o los explotaban los chavín o los explotaban los incas o los explotaban los huari o los explotados de Guanaco por eso a Ariel le he dicho de que había estado ¿me entiendes? a algunos me dirán no, no, no no, no no va usted no va usted a comparar la explotación virreinal con la explotación inca demórese un poquito en el virreinato mataron más gente no va a comparar la infidelidad de mi vecina con mi vecino que ella se acuesta con todos los vecinos y mi pareja solamente tiene un amante claro, ¿no? ¿me entiendes? la esposa de mi pata es bien mala le pega delante de todos nosotros la mía me pega en privado y no me pega me corrige ideología ideología es cierto los europeos explotaron más ¿por qué? porque su economía era más minera si los incas hubieran tenido una economía minera tal vez explotarían igual tal vez explotarían igual los incas tienen economía agrícola y como tienen economía agrícola explotaban y mataban menos gente primero porque no había pandemias cuando llegaban los europeos trajeron un montón de enfermedades que no había por eso un montón de gente se murió y segundo porque la fuerza de trabajo la fuerza la riqueza para la economía indígena era la mano de obra que como es la mano de obra la riqueza el inca no puede matar ni ton ni son pero si te explota si te somete en el imperio en el virreinato la economía es más minera hay racismo claro que hay racismo sin el perinca también había racismo los explotaban sí pero como institución el virreinato no buscaba que se mueran los indígenas como institución no lo hacía que había corregidores que eran malos claro pero como institución no lo hacía ¿me entiendes? unos explotaban más otros explotaban menos vamos a estar como Rafael Rey que dijo sí pero nosotros matamos menos pero mataron pues explotaron pero ¿qué es lo que pasa? cuando fundamos el concepto nación Perú o sea nación peruana la nación peruana este grupo de intelectuales que funde el concepto de Perú lo hacen en el inicio de la república la nación peruana y dice ¿qué momento qué momento fundacional tenemos históricamente que nos una a todos? la lógica es el virreinato la lógica es el virreinato el virreinato une a todas las etnias que hoy conforman el Perú salvo los chinos que llegaron en el siglo XX 19 y XX pero une a todas las etnias y une a todos los espacios geográficos que hoy conforman Perú el problema acabábamos de independizarnos de España no podíamos enaltecer y tomar como punto fundacional un periodo que acabamos de independizarnos lo lógico lo lógico era tomar ese periodo pero no podíamos tomarlo porque nos acabamos de independizar de la monarquía española sería incoherente aunque debía ser nacional teníamos que buscar un momento en el pasado ya descartemos España porque nos acabamos de independizar de ello así que descartémoslo descartémoslo que aumenta el pasado es siglo XIX muchachos Tello no ha descubierto Chavín Tello no ha descubierto Paracas todavía se confunde Aguari con Tiahuanaco Caral no está ni por asomo solo tenemos conceptos solo tenemos que existieron los Tiahuanaco existieron los Nazca y los Moche y los Incas es siglo XIX Tiahuanaco Nazca Moche e Incas ¿cuál de esas culturas que solo se conocen en el siglo XIX se tiene más información? ¿de cuál de esas culturas se tiene más información? ¿de los Tiahuanaco Nazca Moche o Incas? gracias y cuál ocupa más espacio geográfico o sea el espacio geográfico peruano los Incas ahora entendiste por qué eligieron los Incas escúchame bien lo que he dicho eligieron un grupito de personas eligió que sean los Incas el periodo histórico fundacional del Perú así como un grupo de españoles eligió que sea Carlos o un grupo de italianos eligió que sea el Imperio Romano o un grupo de alemanes eligió que sean los Germanos o un grupo de no sé de franceses que sean los Galos aquí se eligió los Incas tenemos más información era un imperio grande y ahí nace la idea de que la gente de la sierra porque los Incas son de la sierra se sienten más peruanos que la gente de la costa y los del Cusco se sienten más peruanos y chicos otra cosita otra cosita otra cosita y ojo tienes mi opinión esto es teoría dura y pura teoría cuando tú inicias algo ese algo que se inicia como se inicia bonito no se inicia bonito como era el inicio de la humanidad según la Biblia el hombre caminaba desnudo sin vergüenza porque no tenía ese concepto tan erróneo caminaba junto con los animales y los animales no lo acaban el paraíso cuando nos ponen a los Incas como elemento fundacional de nuestra nación como nos lo tienen que explicar como algo bonito como algo perfecto por eso que los profesores de primaria como te explican el imperio Inca los Incas medían dos metros y los cargaban en su espalda las rocas es imposible nadie ninguna etnia general en América ha medido dos metros pero esa es la idea de un inicio perfecto los Incas cargaban piedras y eran fuertes porque comían papa a ver come papa todos los días se necesita fuerza se necesita fuerza a ver come papa durante un año levanta una piedra de dos toneladas te metes una hernia y nunca lo levantas ¿entiendes? y en los imperios de los Incas no había problemas todo era perfecto ¿por qué? porque los Incas saludaban a Mazúa a Maquella a Mayuya no seas ladrón no seas mentiroso no seas ocioso y ni una sola de las crónicas españolas que vieron a los Incas ni una dice que así se saludaran ni una ni una sola crónica española dice que así se saludaran eso fue una invención del siglo XIX claro Jairo los Chakis eran verdad porque los Chakis son moches los Chakis eran moches ¿entiendes? o sea la exaltación del pasado ¿entiendes? la exaltación es que lo que pasa Casey mi hija tiene seis años en primaria le van a enseñar eso mi hija recién va a entrar a primaria por seis años le van a enseñar eso y yo entiendo que le enseñen eso a mi hija de primaria porque a mi hija le tienen que meter en la cabeza y eso es colegio que ella es peruana y ella tiene que entender que es ser peruana y como son niños el entender que es ser peruano implica algo perfecto para que ella se sienta orgullosa de ser peruana vamos a romantizar la conquista Inca sobre los Chancas como algo necesario porque al Chanka no lo vemos como un ser humano no lo vemos como un andino lo vemos como el enemigo de lo que somos nosotros los Incas porque nos consideramos Incas porque nos han hecho creer que somos Incas entonces todo aquel que se opone a nosotros Chanka, Huanca, Tayanes, Lupacas los Chimúes todos son enemigos de los Incas y como los Incas son perfectos esos pueblos no entienden que perder su libertad es por su bien por un bien superior el bien del imperio es como cuando tú no entendías por qué tu papá te pegaba y lo hacía por tu bien así te doliera ideologización y mi hija va a estar contenta Ancocapac y Mamaogyo salieron de la gotiticaca y ya no les cuentan que eran hermanos para que no les choque les cuentan que eran esposos pero no que eran hermanos y Mancocapac era fuerte y era alto y Mamaogyo era guapa y nos robaban todo era perfecto y ellos conquistaban por el bien nadie moría de hambre todo había comido para todos todos eran felices yendo a trabajar parecían los enanitos de Blanca Nive vamos a tributar y todos tributaban y eran felices todos eran felices entonces mi hija o niño de primaria se va a sentir contento porque su pasado es un pasado perfecto hermoso puro es lo que está haciendo el profesor de historia del Perú sin saberlo le está creando el concepto de yo le está creando el concepto de nación le está generando el concepto de peruano ¿entiendes? y es por eso que en el colegio ¿estás en el colegio? ¿o has estado en el colegio? ¿sí o no? cuando tocan el himno nacional ¿cómo cantan los chiboles de primaria? quemando al pecho derechito fuerte ¿se cantan? si tiene chitos ¿tú en secundaria ¿cómo te pones? tú cantas el himno solamente en estadio nada más y cuando juega Perú hay con una cámara para hacer la pose lo de primaria sí cantan porque ellos sí se la creen entonces ya tienes el mundo perfecto ya tienes tu definición de yo psicología pero para que se consolide tu definición de yo psicología psicoanálisis ¿qué necesitas? el otro pues el otro ¿te entiendes? el otro yo le pregunto a mi hija cuando yo le digo hijita ¿tú cómo eres? mulito mujer no ¿tú cómo eres? dice que así no sabe tiene seis años pero si te decir esto papá mi amiguita mintió yo no miento papá mi amiguita se portó mal yo no me porto mal no se puede definir a sí misma pero sí sabe que no es el otro la ayuda a definirse la existencia de compañeros y de la acción que hace el compañero la ayuda a ella definirse no conceptualizando qué es pero sí sabiendo qué no es o qué no quiere ser o qué el papá no desea que sea ¿se entiende? por eso es que cuando llegan los españoles para consolidar el concepto de nación en nosotros el español es todo lo opuesto si el inca era perfecto que es falso si se mentía en el imperio inca si se robaba en el imperio inca si había ociosos en el imperio inca pero pregúntate qué es un ocioso para el inca aquel que no trabaja para él y no le tributa o sea una persona que está cansada el inca te hacía trabajar si había homosexuales en el imperio inca que no tiene nada de malo que los haya porque siempre ha habido siempre ha habido no existe civilización en el planeta que no lo haya tenido y si alguien está escuchando mi clase y un papá está diciendo ¿por qué no estás loco? tráeme pruebas que yo sí las tengo ¿entiendes? cultura no tu profesor está mal aquí está hablando de su profesor todas las tonterías se ha sentado a tu costado han dejado de cocinar han dejado de trabajar han dejado de televisión se ha sentado a tu costado está hablando de su profesor todas las tonterías si no me creen ¿sabes lo que ha pasado? han hecho una muy buena chamba en primaria porque si el Inca es ocioso el Perú es ocioso porque ¿qué nos han dicho? que nosotros somos incas y el Inca es peruano y la culpa de nuestros errores no es de los incas es de los españoles y el español es todo lo opuesto es mentiroso ocioso ladrón corrupto ¿sí o no? dime si no se ha escuchado eso dime si no se ha escuchado eso falso pues falso no profe los ingas eran perfectos si fueran perfectos entonces ¿qué hacía Ur? ¿qué hacía este Wiracochi y su hijo este ¿cómo se llama? a su hijo el hermano de Pachacútec Urco ¿qué hacen escapándose? corriendo como cobardes cuando llegaron los chancas ¿o no huyeron como cobardes si no es porque Pachacútec según el Capacuna viene y los detiene? ¿no que los incas eran perfectos? y los españoles son todo lo malo ¿por qué? porque tienen que definir tu idea de yo ¿y tu idea de yo cuál es? ya definimos que el imperio inca es perfecto todo lo que viene es imperfecto conclusión los españoles son imperfectos ahí tienes a nosotros como tontos odiando a los españoles ¿qué hablamos? español ¿cómo nos vestimos? como españoles ¿qué universidad quieres ir? a San Marcos una universidad española ¿qué quieres estudiar? cursos que te trajeron los europeos ¿continúo? sigo español por eso que tenemos un arroz con mango en la cabeza porque tenemos como clase como origen de nuestra nación el imperio inca pero hablamos castellano ¿por qué un grupo de personas determinó que hablamos castellano? esos que están diciendo cambiemos el himno nacional porque el himno nacional lo estableció un grupito de limeños cambiemos la bandera porque la bandera lo estableció un grupito de limeños ¿entiende? el que seamos una nación nacida por los incas también lo estableció un grupito de limeños o ya pues andinos también pero eso no es algo realmente que se hacía así el concepto de nación es una creación esto en su vida se lo voy a decir a mi hija en primaria nunca jamás se lo voy a decir porque necesito que ella entienda que es peruana yo hasta ahora no entiendo como hay profesores de historia del Perú que le siguen dictando al alumno en secundaria como si fuera de primaria que tiene de malo criticar a los incas y conocer y respetar la historia inca en la justa medida no por alucinaciones chauvinistas o por fantasías o sea yo entiendo eso para primaria secundaria y lo que es peor hay profes que se la creen que dicen oye tú no sabes bailar guay que no eres peruano quien te ha dicho que baila guay no me hace peruano o sea que si soy de la selva y bailo pandilla no soy peruano jonathan cuando lo radical es bueno perdóname que te responda con otra pregunta cuando lo radical es bueno nunca exacto entonces el chauvinismo no es bueno ¿sabes cuando el chauvinismo cuando tú dices todos los venezolanos son ladrones ah mira tú o sea que antes de los venezolanos en el Perú no habían ladrones el Perú que era una portada de revista tala y era el Perú nadie mataba a nadie nadie descuartizaba a nadie así era el Perú antes las venezolanas son rompefamilia ah nunca habían infieles antes de las venezolanas nunca las familias estaban unidas todo antes los venezolanos todos celebraban bodas de oro bodas de no sé cuántos 70 80 años de casados nunca había eso ¿por qué hace esto? porque la historia no es memoria es razonamiento para que puedas entender las preguntas y las puedas desarrollar y las puedas resolver así que ese fue nacionalismo eso lo vamos a hablar después y las revoluciones liberales son revoluciones que establecen lo que es el antiguo o sea la revolución liberal se opone a la restauración las revoluciones liberales son las revoluciones como ya explicamos que el liberalismo que se oponen a la restauración son revoluciones que defienden la ideología burguesa son dos bueno la del 30 que es con el rey Carlos X que es que este rey tiene ideas absolutistas y la burguesía estalla porque como te dije al inicio de la clase no es que la persona sea la que mande sino que hay un conjunto hay un sentimiento y una generación entonces la del 30 es contra Carlos X y la del 48 que lo veremos la próxima semana es contra Luis Felipe de Orleans o Luis Felipe I eso vamos a ver la próxima semana junto con socialismo porque también te voy a explicar qué es socialismo ya te voy a explicar qué es socialismo pues ya sabes las revoluciones liberales como ya explicamos que es liberalismo trata sobre la ideología de la revolución francesa y la ilustración son dos revoluciones liberales la del 30 con Carlos X y la del 48 con Luis Felipe I ¿por qué me demoró tanto con nacionalismo? porque han venido muchas preguntas de concepto de nacionalismo en mi examen de admisión y la gente a veces no entiende que historia no es dato y fecha sino que es análisis y hasta el día de hoy la gente se mata por esos conceptos ¿me entiendes? se mata ¿tú sabes cuál es el nacionalismo llevado a cosas muy simples? deporte deporte hay un documental en Netflix que se trata sobre Figo y su paso del Barcelona al Real Madrid y en Barcelona lo odian a Figo ¿sabes por qué? porque el Barcelona pertenece a una nación la nación catalana ellos tienen su propia historia tienen su propio idioma lo que no tienen es su propio estado ellos forman parte del estado español y el estado español tiene a la nación castellana como dominante ¿me entiendes? a la nación castellana como dominante por eso que el equipo de los castellanos es el Real Madrid cuando juega Real Madrid y Barcelona no están jugando la U Alianza no están jugando Boca-River no, están jugando dos naciones distintas la nación castellana representada por el Real Madrid y la nación catalana representada por el Barcelona es por eso que ellos tienen sus propios clásicos los castellanos su clásico ¿cuál es? Real Madrid Atlético Madrid y los catalanes ¿cuál es su clásico? Barcelona Cataluña perdón español pero cuando un catalán un barcelonés ve el Barcelona es como si hubiera su equipo nacional porque encima tienen los colores de su bandera es imposible que un catalán sea del Real Madrid es imposible como que un castellano o un madrilista sea del Barcelona es imposible es como que un peruano se hincha de Chile o un chileno se hincha el Perú así de imposible es los conflictos nacionales trasladados a de los deportes Almendra me dice profe algún libro que nos recomiende sobre lo que hemos hablado hay uno que es muy bonito pero no sé si les va a gustar mucho es un libro de teoría que es este de acá en realidad San Marco pregunte más esto ahí está no no digo porque es pesado no lo narran como yo lo narro dice acá la mujer que está en la imagen es la diosa razón no es la libertad es la patria ¿tú tienes un significado simbólico que esté mostrando el pecho? claro el gorro frigio es la revolución esta esa imagen que tú presentas a Jonathan no es de la revolución francesa esa imagen es de la revolución de 1830 esa es la madre patria ¿por qué muestra el pecho? porque al tener el pecho hinchado demuestra que es una mujer lactante entonces es una madre es una madre y si te das cuenta en esta imagen nadie la está viendo salvo el que va a morir todos los demás siguen pero no la miran ella está y al centro ella no está ni al centro al centro está la bandera de Francia y esta revolución une a gente pobre con gente rica porque es el pueblo acabando con el antiguo régimen ¿por qué tiene el pecho descubierto? no es erotismo como te dije es un pecho hinchado un pecho hinchado ¿qué significa? que está lactando es una madre la madre patria guiando a sus hijos a la libertad eso sí listo Ariel me dice profe ¿has leído Nación y la Sociedad de Julio Kleneski? no, no lo voy a leer no lo voy a leer he leído varios textos de nacionalismo pero ese no lo voy a leer este de acá es el clásico este de acá de Eric Hosman es el clásico leanlo por favor si es que puede voy a leer ese que me ha recomendado Ariel A voy a leer ese voy a leer ese y ese nacionalismo olvídate es lo que va a generar los nazis en realidad los nazis no inventan nada los nazis están exagerando esto ¿ya? lo que pasa es que el nacionalismo no está mal hasta cierto punto este Nicolás lo lo malo es cuando tienes pésimas bases ¿no? eso es lo malo pero vamos a seguir viendo eso entonces chicos nos vemos la próxima semana voy a hablar de revolución industrial ¿ya? y voy a hablar de unificaciones nacionales pero antes voy a hablar de marxismo ¿ya? no Jonathan claro que tiene en común porque todos los intelectuales del siglo XIX y eso lo veremos la próxima semana todos los intelectuales del siglo XIX tienen como base la ilustración y es que la ilustración es la madre de todos los pensamientos ideológicos del siglo XIX el liberalismo el socialismo el anarquismo son hermanos de una misma madre la ilustración lo que pide el socialismo en el siglo XIX es lo mismo que pedían los revolucionarios en el siglo XVIII solamente que en el siglo XVIII los revolucionarios franceses lo pedían contra el rey el socialista lo pide contra el burgués pero claro que hay muy buena apreciación sobre Rousseau claro Rousseau es el más radical de todos y Rousseau es el primero en decir que que este el primero en decir que el Estado cuando la sociedad sea educada el Estado no va a tener necesidad porque para Rousseau Rousseau es el que impone la idea de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe Marx lo sigue por eso que Marx busca un periodo en la historia donde el hombre sea bueno y lo encuentra en el comunismo primitivo y por eso que Marx dice que el problema del humano es la propiedad privada porque él ha hallado un periodo siguiendo a Rousseau ha hallado un periodo donde se ve la bondad natural el hombre y ese periodo es cuando no hay propiedad privada por eso es que Marx siguiendo a Rousseau propone eso y siguiendo a Rousseau Marx propone que el Estado de desaparecer claro Marx como todos los intelectuales tiene mucha influencia ilustrada aparte de sus propias influencias como la influencia hegeliana de la filosofía alemana o la influencia socialista utópica francesa o la influencia muy fuerte influencia muy fuerte influencia este de liberalismo económico no, pero es que tú estás manejando otro concepto de propiedad privada el concepto de propiedad privada eso que estás manejando Nicolás es el clásica la clásica simplificación la clásica simplificación o sea cuando Marx habla de propiedad privada no está hablando de la lanza de tu ropa o de tu zapato está hablando de los medios de producción está hablando de por qué él es dueño de el río y del valle no está hablando del arado ¿entiendes? no está hablando del arado o sea el verdadero marxista no tiene problema con que tengas un departamento no tiene problema con que tengas un car no tiene problema con que tengas un celular no tiene problema con eso el verdadero marxista lo que se opone es que una persona sea dueña de una playa y que no permita que otras personas entren libremente a algo es una playa o sea el problema pasa por la propiedad privada de los medios que me ayudan a producir algo no de tu celular no de tu tele no de tu carro el verdadero marxista ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿qué es? si lo vas a llevar así Nicolás entonces tu zapato también es mi producción o te llevo a un lugar y te llevo a producir no es que no estás entendiendo no quieres entender pero no te preocupes Nicolás yo te voy a hacer entender la próxima clase no te preocupes y ojo no los voy a hacer marxistas para nada no los voy a hacer marxistas solamente quiero que entiendan a Mars si ustedes al final siguen diciendo profe a mí me cae mal Mars chévere a mí no me interesa que lo entiendan nos vemos la próxima semana ya nos vemos la próxima semana no hay que entiende Jonathan que su teoría del valor viene del su teoría del valor viene del del liberalismo y tú puedes estar en contra yo también pero es que cuántas cuántas teorías y cuántas escuelas han pasado hay que entender a Mars vivo no como lo aplicamos vamos a entender ya nos vemos la próxima semana espero que les haya gustado la clase espero que no se hayan aburridos veo que se han quedado al menos la mayoría gracias por quedarse disculpen el tiempo nos vemos cuídense bastante chicos y participa por favor siga participando siga participando me gusta esta clase me gusta bastante con su participación y no se preocupen por mi voz y mi cara así es mi voz y mi cara pero yo estoy contento yo estoy contento chao cuídense nos vemos Jonathan nos vemos este Briggi ya chao chao Madele chao este Jonathan también está acá chico que que escribe bastante Nicolás Nicolás muy interesante lo que pone chao chao Gracias.